Música Prepárese Barranca Bermeja porque este 9 de marzo se llevará a cabo en el distrito un gran evento que espera acoger a muchos propios y visitantes se trata del concierto del lanzamiento en vivo del último trabajo discográfico del artista vallenato Silvestre Dangón, titulado Tamalo Después de 10 años sin hacer presencia en nuestro gran distrito especial viene este 9 de marzo, tenganlo bien en cuenta, 9 de marzo el artista número uno del folclor vallenato quien viene rompiéndola por completo en las ciudades donde se está presentando ha hecho lleno total y Barranca Bermeja no podía ser la excepción Silvestre Dangón con su nuevo trabajo discográfico denominado Tamalo junto con él también tendremos artistas de la talla de Checo Acosta, Mr. Black y Fabián Corrales A partir de este sábado usted podrá adquirir la boletería virtual a través de MetroTicket y a partir de este martes 30 de enero la podrá encontrar en punto físico en el Centro Comercial San Silvestre La boletería ya se encuentra disponible a partir de la próxima semana hoy están acá como lo ven los empresarios, dueños del evento realizando todo el trabajo de campo, organizando la planimetría organizando todas las vías de acceso y las diferentes localidades con las cuales nosotros vamos a llenar este evento La tarea que no es tan fácil es titánica pero yo sé que Silvestre siendo el artista número uno en estos momentos nos va a llenar ese escenario No se pierde este gran evento de lanzamiento y celebración del Día de la Mujer con estos grandes artistas de talla nacional e internacional El sitio que hemos escogido nosotros para realizar este gran concierto debido a que Silvestre ya es un artista de talla internacional es el Estadio 26 de Abril El Estadio 26 de Abril que está ubicado ahí en la Villa Olímpica ahí al frente de las instalaciones de Inderva al frente de las instalaciones del Parque Recreacional Ese estadio va a ser el escenario propicio para que nosotros vayamos este 9 de marzo a decirle presente a Silvestre Dangón con este nuevo trabajo discográfico Este evento es apoyado por la Alcaldía de Barranca Bermeja en busca de dinamizar la economía del distrito e incentivar el turismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!